Llega a Villa María mucho rock, mucha música. Te cuento que lo primero que vamos a ver es este fin de semana Iván Noble en el Teatro Verdi. Después vamos a tener el fin de semana que viene, el 22 de mayo, a la banda Guasones. Y el 26 de junio, la banda Ilia Curiac y Ande Valderramas. Bueno, Iván Noble, te cuento, podés conseguir las entradas en la boletería del teatro. Ya solamente quedan las entradas de Pullman y algunas entradas de atrás. Así que apurarse para buscar una buena ubicación. La consiguen en la boletería, es mañana a las 9 de la noche. Mañana es sábado a las 9 de la noche. Va a traer Iván algunas de sus canciones más conocidas y su nuevo álbum Perdido por Perdido, que lo empezó a girar hace justo un mes en el Teatro Ópera a Teatro Lleno. Así que está bueno, está bueno. Ahí quiero verlo. Guasones es el 22 de mayo. Por el momento es en el Prado Español de Villanueva. Va a tocar junto a tres bandas de Villa María, que es Miedos, Crudo y Curior. Y esas entradas las pueden conseguir a través de la página de DEN. Si ustedes no están en Villa María, en entradas.com.ar. En Belville se las compran a Sebastián Villalba. Y acá en Villa María lo compran en Genes, que es Buenos Aires y San Martín. Y Ecomusica, que es San Martín 133. Y si le quieren dar una mano a las bandas, que es lo que haría yo, cómprenle la entrada a las bandas. En el caso de Iliacuriaki, las entradas ya están a la venta en Ecomusica. Así que ya pueden empezar a comprar las entradas de Iliacuriaki. Por el momento ese es el único punto de venta que va a haber. Después vamos a ampliar los puntos de venta y vamos a ampliar la información de Iliacuriaki también. Iliacuriaki también.